Venedelza Ramos no se dejó agobiar por la violencia y el desplazamiento. La huella de liderazgo que la caracteriza fue impresa una vez más al ser elegida como la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la urbanización San Fernando del Rodeo, recientemente inaugurada en Cúcuta. Bueno, yo siempre he pensado que siempre desde que salí desplazada no me ha estado gustando ir a mendigar una panela o un grano de arroz porque sabemos que nosotros tenemos que sobrevivir nosotros mismos y no podemos esperar que Dios le dé bendiciones a X o Y personas para que lleguen a nuestras manos, o sea, las bendiciones tienen que llegar de Dios hacia uno. Venedelza fue desplazada durante la época de violencia en San Calixto, norte de Santander, de donde salió con sus cuatro hijas buscando nuevos rumbos. Regresamos de Bogotá, llegamos a Ocaña y no encontramos ni amigos, ni encontramos nada y entonces ahí me vine para acá para Cúcuta, me vine con las niñas, echamos la ropa en un maletín y me vine para acá y ahí Dios los dio una bendición y arrancamos con un restaurante. Y como por parte de Corporín, que nos dieron un millón quinientos, entonces fortalecé el restaurante y lo tuve cuatro años. Aunque la vida le tenía más pruebas por superar, luego de que su negocio también resultara afectado por la ola invernal y tuviera que empezar de nuevo. Hoy trabaja independiente vendiendo ropa y calzado y con la alegría de que una mano amiga le ayudara para que su hija mayor estudie odontología en Bolivia. Pero su verdadera pasión es trabajar por su comunidad, apoyarla y brindarle lo que esté en sus manos. Aprovechando esta oportunidad, también queremos hablar con los señores representantes de gobernantes y de la alcaldía, que tenemos otras problemáticas, como es la salud y la educación y la primera infancia. Su principal preocupación es que se mejore la atención en salud. Aquí sí hay dos puestos de salud y quedan retirados de acá, pero no están funcionando bien. O sea, yo he ido a mirar y el médico solamente viene en la mañana, no vaya en la tarde. Y que el Estado siga llegando con sus servicios a esta población. Hemos tocado las puertas de acción social, a ver cómo empezamos a traer unos programas para los niños, los jóvenes y las madres cabezas de hogar y los adultos, que hay muchas personas con muchas necesidades. Por lo pronto, con su liderazgo, Benedel se seguirá gestionando para que su barrio tenga lo necesario para ser el mejor lugar para vivir. Ahorita es mirar a ver cómo las personas se establecen económicamente, o sea, tienen una estabilidad económicamente, o sea, empezar a tocar puertas, a montar microempresas. Incluso yo tenía a los jóvenes organizados de 15 años a 18 años, a ver cómo se les monta una panadería y que ellos mismos laboren el pan y lo salgan a vender. Y ahí tengan para que si quieren seguir estudiando, con qué comprar un cuaderno, un lapicero para que sigan los sueños de estudiar.